Jaja, oye si, de nuevo aquí Rodríguez pa' ti TACATÁ Tú sabes que cosa es el TACATÁ Te gusta el TACATÁ A mí me gusta cuando las mamitas hacen TACATÁ TACATÁ JUEGO Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita, TACATÁ 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 Mira como dice mi TACATÁ Que empiece la fiesta, TACATÁ La gente bailando el Takata Todo el mundo gritando Takata Sube el volumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata No mangas esa pieza Takata Oye, pa' la gente que le gusta el Takata Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y cumpla, bla, bla Que se ataca y toque, que basta ya Despete al muchacho y de vuelta que ataca Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Y viviendo cositas desesperado Y invento una cosa nueva, alabado Takata bro, dale mamacita con su Takata Dale mamacita, Takata 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 Mira como dice mi Takata Que empieza la fiesta Takata La gente bailando el Takata Todo el mundo gritando Takata Sube el volumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata Que empieza la fiesta Takata Oye muchacho Tú sabes que soy Candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe Quien lo canta es de La Habana Takta Takata Dale mamacita con su Takata Dale mamacita Takata Dale mamacita, Takata Dale mamacita con su Takata Dale mamacita Takata Dale mamacita Takata Mira como dice mi Takata Que empieza la fiesta Takata La gente bailando es Takata, todo el mundo gritando Takata Sube el volumen de Takata, mueve tu culito Takata, también respetito Takata Que empiezo la fiesta Takata Hacete el Takata que te guste a ti mami Takata, Takata Takata bro Takata bro Takata